Hola, buenas tardes, desde serenitymarkets.com, su web de información financiera del segundo. Jornada claramente bajista la que hemos tenido, tal y como nos temíamos, había mucha mano fuerte esperando a que pasaran los vencimientos para atizarle a gusto a todos los índices, todas las bolsas cayendo con mucha fuerza porque había que tomar beneficios, el tema de los ajustes de Tesla que hay que hacer en el SP500, el lunes ya es valor del SP500, los rebalanceos de fin de mes, todo eso estaba a la espera de que pasaran los vencimientos para no perjudicar los intereses que tenían las manos fuertes ahí y en cuanto han pasado, pues miren, esta es la hora del vencimiento de los futuros del SP500 que han sido a las 3 y media y desde entonces pues lo han empapelado literalmente, este ha sido el principal factor bajista del día. Las bolsas quedan ahora pendientes de lo que pueda pasar durante el fin de semana en dos grandes temas que podrían devolverles las subidas o no, o acelerar las bajadas y que fueran bastante serias. Por un lado, el posible o no acuerdo del Brexit, ahí está bastante difícil saber, y por otra parte, el acuerdo o no del plan de ayuda en Estados Unidos, este parece que está más avanzado y que es más factible que pueda surgir. En cualquier caso, cuando pase toda la volatilidad de hoy, ya a partir del lunes, como veníamos diciendo toda la semana, veremos la verdadera cara del mercado, ya sea buena o mala.